. ¿Fuiste a la escuela? Pues yo era cuando la guerra. Tenía siete años cuando la guerra. Y estalló la guerra, claro, y tuvimos que refugiar y fuimos a UVIDEA. Sacos grandes, preparados para allá, sabíamos que teníamos que salir a algún sitio, pero pensábamos que íbamos a ir con el ganado, con el carro, con lo que sea, pero no, había que dejar todo y correr, dejar todo y correr. Nos llamaron de un monte, tenemos frente a casa, un señor, era mi suelo, Pablo. Cuando fuimos a refugiar a UVIDEA, fuimos andando, el abuelo mayor, mayor y mi abuela mayor, 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 y hasta Barázar, por todo el monte. Pues ya sabes, si saldrá, pues ya sabes dónde está. Por allí a Barázar. Y en Barázar me acuerdo que había muchos moros y nos daban café negro hasta la mitad de azúcar. El café para tomar nosotras. Y nosotros no habíamos acostumbrado más que tomar leche con sopas de talo y esas cosas. Y le agarrábamos a mi madre, ya me acuerdo de las faldas, y ellos hablaban o nos querían hablar y así, y nos daban eso. Entonces me acuerdo. Y luego fuimos a UVIDEA, en un camión nos cargaron. Primero nos dijeron que íbamos a ir a Victoria, pero después nos quedamos en UVIDEA. Y yo me pasaba horas muertas, eso sí, del balcón mirando al río. Porque el agua, nosotros en Vizcaya siempre hemos conocido pues para abajo, para Bilbao, para Bilbao, para todos los ríos, allí todos. Y ahí en UVIDEA venía así. Y yo decía, y no me atrevía a preguntar, ni a Aita, ni a Ama, ni a nadie, a ver por qué iba el agua para allá. Y eso todavía me acuerdo, cuando paso por allí, cuando voy a Vizcaya, me acuerdo, mira, la casa que estuvimos ahí, las horas que me pasaba yo en el balcón. Y a las noches íbamos a las cuevas, de día íbamos a las cuevas, de noche bajábamos, pero no podíamos encender. No teníamos luz eléctrica, pero encendíamos carburo que alumbraba bien y con petróleo. Y eso, pero no podíamos a las noches encender esto, el candil. Porque si veían esto, pues tiraban los dos frentes que estábamos. Y entonces, a mí mis padres, me acuerdo, que cuando me dormía en la cocina, te di en las cuevas. Y eso, pues me cogían y me llevaban a la cama. Pero yo me levanté, o sea, oía los de la ventana, hacían, o sea, hacían eco y hacían los tiros. Y yo, a gatas, a gatas, a gatas, claro, estaba sin luz a la cocina. Y mi madre me decía, y mi Aita, oía, pero, o sea, que dormiría y que estaría en la cama, pero yo, no, esto. Y eso, y muy mal, pasamos muy mal. Y al otro día de refugiarnos, pues un señor, todo el ganado de todas las casas, soltarlas. Porque, claro, se iban a morir allá, a Taos, en la cuadra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!